25 años, a sus 18 mató a su primera víctima, ya pasaron 7 años y 38 muertos, algunas veces asesino por dinero, otras porque si, nada más, este es su escalofriante relato. ¿Qué remordimiento? ¿Ha habido remordimiento? Claro, tengo remordimiento, si no es pues un conejo, hasta un niño tiene remordimiento de matar a un conejo, peor la gente. ¿Vos estás ahora en la cárcel? Sí, estoy en la cárcel, pues. Si no sé qué quieren, que me van a llenar de sentencias. Se habla de varios muertos en Tobero, eso es la mala atención. Sí, pero ¿qué vamos a hacer? A veces las cosas que pasan, la plata, la ambición, de todo. ¿Vos matabas por dinero? A veces, a veces no, depende de cómo es, cuidan a sus hijos, ¿no? Cuidado, se hagan como yo, así. ¿Y tú recuerdas cuántas personas? No, no recuerdo cuántos han matado, quién está para contar, así. A ver, van a decirle a que mata vacas, cuántas vacas mata al día. No, no, eh. ¿Y qué circunstancias? ¿Te acuerdas? Algo... No recuerdo, estaba tan drogado. ¿Pero esos momentos? Casi no recuerdo. Estaba, pasaba totalmente drogado, pues. Me decían, toma plata, así, ya, pues, no. ¿El tema era por las drogas también, o no? Sí, pues, la droga, el primero. ¿Desde hace cuánto tiempo hacías esto? Desde mis 18. ¿Ahora cuántos años tienes? 25. ¿Ahora ya te han detenido vos? Ya me han sentenciado, más. No sé qué quieren. Ya me han dado otra sentencia. ¿Qué más quieren? No les basta que ya tenga 30 años, nada más que me vaya a podrir en una cárcel, así. ¿Qué más quieren? Que me cuelga, así, que por el remedimiento me mate yo, así, no. Que no se le haga que salir ni en sus sueños me iba a matar. Ahora Jaime cumple una sentencia de 30 años de prisión en la cárcel de Chonchocoro. Pero dice que aunque le sumen las sentencias, o aunque muera, no revivirán las personas que asesinó. Claro, quiero cambiar, pues, también, ¿no, ve? Uno piensa, que están encerrados, ya, la ve las cosas de otra perspectiva, ¿no, ve? Se pone a pensar. No. No lo ve como estaba afuera, sino. Ahora, ¿de qué me sirve la plata, digamos? Claro, la libertad no tengo. Si no tengo libertad, tengo que andar hermanillado. Soy la vergüenza de mi familia. ¿Has hablado vos con tu familia? No, pues, ¿con qué cara voy a hablar con mi familia? Vos, si mataras a alguien y salieras en la tele y te vieran tus abuelos, tu familia, ¿cómo hablarías? ¿Tendrías cara para mirarles? Yo les tengo una revergüenza, ¿entendés? A mí me importa esta gente, ¿no, ve? Yo no los conozco, ¿no, ve? Si no conozco a ninguno de ustedes, ¿no, ve? La única vergüenza es con las personas que conozco, la que me conoce. ¿Y ahora estás en Sucre detenido y agua? No, estoy en Chochocoro. Ahora te mandaron a Chochocoro. ¿Cómo te sientes ahí? No sé, me siento... Tal vez deprimido, claustrofóbico. Pero igual tengo que aguantarme nomás, no hay más. ¿Qué puedo hacer? Esperar que pase el tiempo nomás. Bueno, pasaran los años igual. ¿Qué les puedes decir a todas estas personas que dicen... Que yo no puedo devolver su familia, de ninguna forma. Ni matándome yo, no. Ni aunque se derrame mi sangre igual. ¿De dónde? ¿De la tumba van a salir porque yo me muera? No, no, ve. Espero que sea tan cruel, así. Y sea frío, no sé. Pero es la verdad. Ni que yo me sentencien cien mil veces, o me pudre ahí en la cárcel, o muera ahí en la cárcel. O me mueran, o me maten, ¿no? Sus familias igual van a estar en el cajón, igual nomás. No hay una maquinita al tiempo a que yo vuelva y... No, no, por favor, no les mates. Y me vuelva a decir yo que no les mate, ¿no? La historia completa de su vida y la muerte de las víctimas de Jaime Cárdenas Pardo las contaremos en nuestro sector Crimen y Castigo. Una historia que pone los pelos de punta y que se cuenta a sangre fría.